La cúrcuma es una planta de la cual nosotros utilizamos la raíz para condimentar los alimentos y darle un sabor más agradable. Sin embargo, se ha venido demostrando de que la cúrcuma posee grandes propiedades curativas, o sea, para mantener la salud de tu cuerpo, que quizás tú no conocías. En este video te voy a hablar de tres grandes beneficios que posee la cúrcuma como propiedad curativa preventiva de algunas enfermedades. De hecho, si eres nuevo, suscríbete. Bienvenido a Quiero Ser Enfermero. Yo soy Carlos Pesada y para mí es un placer enseñarte esos beneficios, los tres grandes beneficios que posee la cúrcuma como poder curativo y preventivo de algunas enfermedades. Primero, la cúrcuma como planta sencilla posee lo que es la propiedad antiinflamatoria. Si tú estás sufriendo de inflamaciones en los músculos, si estás sufriendo inflamaciones en cualquiera de las partes de tu cuerpo, al consumir cúrcuma eso puede ir eliminándose. Claro, no es una planta mágica que te va a resolver la situación de ahora para ahorita. Lo que debe de hacer es que no es una planta sencilla y que puede utilizarla en los alimentos, que comience a consumirla. Número dos, la cúrcuma contiene lo que es una gran propiedad analgésica. Si es de tu caso, de que tú estás sufriendo de dolores musculares, dolores músculo esquelético, la cúrcuma te va a ayudar con esa propiedad analgésica porque ha funcionado. Lo he visto en algunos pacientes, en alguna persona que ha tenido esa dolencia de utilizar cúrcuma, he visto los resultados positivos que esa le da, pero no todo queda ahí. Hay otro beneficio que es impactante para la salud. Tú sabes que el cuerpo contiene una gran cantidad de tocina, sustancia dañina para nuestro cuerpo, y que esa debe de ser eliminada a través de algunos órganos. Entonces, la cúrcuma contiene lo que es la propiedad antioxidante. Aunque algunas plantas, algunas frutas contienen esa propiedad, pero la cúrcuma la tiene en gran cantidad, lo que te va a ayudar a evitar que el hígado sea dañado por la sustancia tóxica que tiene el cuerpo. Y de esa manera, tú vas a tener un hígado más sano, más funcional. ¡Suscríbete!